Hola, bienvenidos a Nobun, novedades en un minuto. Os presento en esta ocasión el nuevo aceite de coco de Mercadona. Es un aceite de coco virgen extra que se presenta en un envase de 450 ml. Pues bien, aquí tenemos el aceite de coco virgen extra de Mercadona, como vemos un producto sin gluten y un producto que, bueno, tengamos en cuenta que es un aceite de coco virgen extra, esto es la primera prensada en frío y tiene un valor nutricional de 100 gramos de 900 calorías. Bueno, vemos que los ingredientes son 100% aceite de coco, esto es aceite de coco suave y aromático de alta calidad, obtenido de cocos recién recolectados procedentes de cultivo sostenible. Está, como hemos dicho antes, prensado en frío sin ningún proceso de hidrogenación y puede estar en estado líquido o sólido, dependiendo de la temperatura ambiente, sin que ello afecte a sus propiedades nutritivas. Si desea que permanezca en estado sólido, hay que mantenerlo en frigorífico, pero se puede tener en la temperatura ambiente. Bien, ¿y qué usos tiene el aceite de coco como nos pone aquí? Lo podemos utilizar para cocinar, lo podemos utilizar para la piel o lo podemos utilizar para el pelo. Esto es lo mismo, lo podemos utilizar como aliño o bien para hornear, asar o freír o para hacer galletas, bizcochos, lo que sea, o también lo podemos hacer como una loción para hidratar y suavizar la piel o como una mascarilla para el pelo. Bien, pues vamos a abrirlo y vamos a ver este aceite de coco de Mercadona. Podemos encontrar en Mercadona el aceite de coco a 4,50 euros.